¡Hola amigos de Otaku Press! Felices fiestas a todos los que están conectados ya al canal de Otaku Press y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hanyo no Yashahime. Hoy como ya se imaginan tenemos un nuevo review y análisis del episodio 13 de Hanyo no Yashahime. Por fin conocemos al último de los cuatro peligros que nos faltaba en Hanyo no Yashahime y este se vuelve a escapar pero luego llega lo bueno porque tenemos al monje Miroku y aunque yo esperaba una interacción con Moroha para confirmar si él sabe algo de su pasado, al menos tenemos algunas curiosidades y datos interesantes en este episodio de Hanyo no Yashahime. Antes de empezar les recuerdo que si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yashahime pueden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí comencemos. Como les contaba este yokaito Tetsu dice que escucha a su perla arco iris y busca monjes sabrosos para devorar por eso activa una especie de nube voladora negra para ir a encontrar a sus presas. Mientras tanto Kohaku mandó a Hisui y a las gemelas a buscar al monje Miroku para cuidarlo, al mismo tiempo la hermana mayor de Hisui fue a llevarle algunas provisiones y vimos por un momentito chiquito a Sango que estaba rezando pero nunca supimos la razón. Al encontrarse Miroku reconoció rápidamente a Setsuna pero ella al inicio no lo recuerda y esto ya lo suponíamos porque recuerden que Miroku apareció en una memoria relacionada a una frase que Setsuna tuvo en su mente en el episodio 5. Luego Miroku miró a Towa y al conocer que era su hermana no pudimos oír sus pensamientos pero claramente sabe que ambas son hijas de Seishou Maru. ¿Pero qué hace Miroku en las montañas? Él está entrenando y ya va en el día 800 de 1000 para intentar lograr conseguir un poder divino. En otro lugar Kohaku se encuentra con Moroha y se terminan repartiendo los monjes que deben proteger. Nuestra pequeña Moroha está de guardaespaldas de un monje y aunque dijera que ese monje que cuida es el verdadero objetivo luego pasó a Totetsu ignorando este templo por lo que podríamos dudar de esas palabras. Ahora como sospechábamos en el anterior vídeo Hisui no tiene una buena relación con su papá porque él pensaba que es un cobarde que se escapa de la batalla y que se pone a entrenar sin saber si logrará algo definitivo. Además que conoce algo de su pasado no tan ético pero fuera de eso todo indica que es un malentendido como dice su hermana y afortunadamente esta situación parece estar cambiando. El yokai de los cuatro peligros interrumpe el encuentro y todos pelean. Aquí descubrimos que Setsuna puede activar su lado yokai y es así como logran espantar a Totetsu que termina huyendo del lugar. Luego vemos nuevamente a Sango y por ella por supuesto que no pasan los años sigue igualita como en Inuyasha hasta más joven quizás y además el episodio cierra con una escena tierna y divertida entre las gemelas. Y con este resumen súper rápido pasemos a los hechos más destacados del episodio 13. Como una primera curiosidad así súper veloz el yokai habla del monje Sanzo una y otra vez y luego towa lo relaciona con la obra viaje al oeste. Esta es una obra de ficción muy respetada sobre un personaje inspirado en un histórico monje budista y esto no sólo es referencia en Inuyasha o en Hanyo no Yashahime también en otros animes muy populares y lo menciono porque luego tenemos una frase muy interesante que ya la mencionó antes Setsuna y ahora por supuesto tenemos al autor que es miroku. En el budismo esta frase podría acercarse a la fortaleza que debemos alcanzar uno mismo y es que así podríamos liberarnos y es una forma de iluminarnos sin dejarse engañar por el resto. Hay varios textos que estuve leyendo sobre el tema porque experta obviamente no soy pero qué les parece si sigo investigando para un futuro vídeo de teorías. Si les gusta la idea dejen un me gusta y también un comentario por aquí abajito. Con esto en mente pasemos a los hechos súper interesantes del episodio 13 y lo primero por supuesto es el sello de Setsuna. Ya sabíamos que Setsuna y el monje Miroku se conocían antes pero no sabemos en qué momento específico de su vida lo que podríamos decir es que fue algo reciente porque finalmente ella terminó recordando y la razón es el lado yokai de Setsuna. Este recuerdo súper fugaz lo vimos en el episodio 5 y se acuerdan que escuchamos esta misma frase que usa el monje Miroku y que en ese momento era Setsuna la que lo menciona cuando se estaba purificando el lugar luego de enviar al descanso eterno a Tokkotsu y pues en esa oportunidad ella menciona que la frase fue dicha por un monje y ese probablemente fue el momento en el que Miroku le puso el sello para evitar este lado yokai pero ella no lo recordaba del todo en este episodio. ¿Acaso estamos siendo testigos que Setsuna va recuperando poco a poco sus recuerdos? ¿Veremos acaso pronto a la mariposa de los sueños? Estas ideas se vienen rápidamente a mi mente y esto implicaría que por supuesto veríamos a Rin en algún momento cercano. Lo otro es que esta frase no sólo tiene este sentido budista que les mencionaba sino que también podría tener alguna relación con el futuro de las gemelas y lo tomamos de manera muy literal porque esta es la traducción que nos ofrece Crunchyroll y ya sabemos que el destino fijado para las gemelas es finalmente enfrentarse a Seisha Umaru. Y bueno hablando sobre el lado yokai de Setsuna ella ya es consciente de que heredó esta sangre venenosa y que es posible que Towa tenga algo en particular que haya heredado también. No necesariamente la misma condición porque ya hemos visto que los poderes y sus habilidades cambian un poco pero sí que nos da mucho mucho interés conocer qué otro secreto nos guardan los poderes de Towa. Otro dato que conocemos en este capítulo es el entrenamiento de Miroku y yo me quisiera enfocar principalmente en cómo es que Miroku toma esta decisión. Miroku dice que se enfrentó a un demonio súper poderoso y se dio cuenta que necesitaba entrenar más debido a que ya no tenía el kazana con él. La pregunta es cuál demonio porque cabeza de raíz lo vimos y la verdad no era tan poderoso persistente sí claro que sí pero entonces acaso se trata de un yokai que ya conocemos podría ser Seisha Umaru o quizás Kirin Maru también podría ser por supuesto alguno de sus súbditos porque al parecer sí sabe de su existencia pero finalmente este demonio con el que peleó no le quitó la vida acaso entonces podría haber sido un yokai que le arrebató a su otra gemela porque hasta ahora no la hemos visto pero definitivamente esta decisión súper radical debe haberla tomado porque es algo que le haya afectado muy muy profundo si no es la otra hija entonces podría estar relacionado con Inuyasha y con Kagome finalmente él sobrevivió y Sango también así que por allí quizás podríamos especular algunas ideas y teorías locas en los comentarios ya saben. La otra gran pregunta del episodio es por qué está rezando Sango no sabemos si tiene algo que ver con su hija la otra gemela o acaso quizás por Inuyasha o Kagome además que en esta última escena cuando Hisui le comenta que su papá seguirá entrenando por 200 días más Sango no parece estar muy feliz con ello porque responde la verdad bastante seca así que esto nos da muchas más ganas de saber qué ha pasado en estos años esperemos que pronto tengamos noticias de la otra gemela y también estaré atenta a sus teorías en los comentarios para cerrar tenemos lo que viene en el episodio 14 y les digo chicos viene algo muy muy interesante probablemente en esta segunda mitad del anime tengamos ya por fin respuestas a las principales preguntas de esta serie no sólo tendremos nuevo opening y ending para el 2021 también deberemos esperar un merecido descanso para una nueva entrega de yasha jime y el episodio 14 nos dirá más detalles sobre el incendio provocado donde se separaron las gemelas todo indica que este yokai que vemos lo ejecutó aunque no sabemos si fue una orden o no pero bueno él quería recuperar las perlas lo otro es que veremos a esta mujer y la verdad aún yo no encuentro una referencia exacta pero en twitter ya se habla de que hay una similitud con un personaje que aparece en inuyasha así que a ver si me ayudan por allí buscando en sus memorias sobre esta serie lo que tenemos hasta el momento es que al parecer esta mujer tiene alguna relación con riku vemos los zapatos de riku cuando ella está en el suelo pero en teoría no debería ser alguien que él quiera realmente porque si no ya estaría muerta siguiendo la lógica que tiene riku salvo que todo esto sea un recuerdo y que la mujer ya esté muerta pero no sé así que vamos a ir viendo mi imaginación ya está volando creo también hay varias teorías interesantes que me compartieron sobre que ella podría ser su hermana o su madre humana lo que confirmaría que riku es hanyo pero como les decía muchas ideas locas pasan por mi cabecita y también tenemos otra mujer y esta sí es yokai por estos rasgos que vemos no parece ser la suegris o sea la madre de sesho maru pero está con él y no sé si podríamos aventarnos a decir que es una nueva pareja porque yo soy team ring pero acaso entonces podría tener relación con kirin maru no podemos negar que si hay rasgos similares y parece ser un personaje 100% nuevo pero bueno veremos cómo nos sorprenden sospecho que sesho maru no está a gusto con ella y también vi en twitter algunos comentarios sobre el moco moco del amo bonito que se ve mucho más corto y sí que lo hemos visto extenderse antes pero él parece manipularlo aunque si les confieso que sería hermoso saber que un pedacito de esta estola fue donada a setsuna pero por ahora eso está en mis sueños lo importante es que veremos al amo bonito y espero de verdad que sea más de un segundo y también veremos un incendio o un recuerdo del incendio que separó a setsuna de towa justo en esta parte tenemos ataque chillo pero también hay algunas personas sobre él y si fuera un recuerdo muy muy lejano apostaría que quizás hasta el monje mirojo está allí aunque lo lógico es que sea el comerciante y riku quizás ya próximamente veremos si nos acercamos al guión o si en realidad somos troleados nuevamente y pues así acabamos el vídeo de esta semana espero que les haya gustado mucho recuerden suscribirse al canal de otaku press activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto